Hola queridos amigos del FACE, saludo a sus amigos de Félix del Ángel, deseándoles una feliz Navidad, un fuerte abrazo gatuno para todos, que en estas fechas sea de reconciliación y de muchos cuidados porque hemos pasado una época muy difícil, sobre todo tenemos que celebrar la vida, se nos dieron por experiencia. Bendiciones a todos, les deseamos una feliz Navidad, que la pasen muy bonito en compañía de sus seres queridos, los queremos mucho y muchísimas gracias siempre por estar con vosotros, gracias, felicidades. Felicidades amigos, un saludo a sus amigos de Félix del Ángel, disfruten, festejen el nacimiento del niñito Dios y pues en familia y con amigos, siempre será mejor. Saludos.